La Guardia Civil ha incautado el mayor alijo de marihuana envasada encontrado hasta el momento. La operación Jardines ha concluido con la incautación de más de 32.000 kilos de cogollos de marihuana, la mayor aprehensión de esta sustancia no solo en España, sino a nivel internacional. Su equivalencia en plantas completas sería de aproximadamente 1.100.000 ejemplares. Además, se han intervenido 20 kilos de polen, todo envasado al vacío, 21.600 plantas en proceso de secado y 231.200 cajetillas de cogollos de marihuana. También se ha hallado documentación que acreditaba la existencia de varias plantaciones más, maquinaria para el procesado, elaboración y envasado, destacando sobre todo dos máquinas para la extracción del polen. Los 20 detenidos, 9 hombres y 11 mujeres de entre 20 y 59 años formaban parte de una organización con sedes en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias que controlaba todo el proceso de producción y distribución de la droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!